Como sois muchos y muchas las que me habéis pedido un vídeo un poco más extenso, pues nada, aquí lo tenéis. Hola queridos amigos y amigas de la morfopsicología humana, bendiciones para todos y para todas. Bien, vamos a ver primero las tres zonas básicas o principales de la oreja. La hélice, el caracol y el lóbulo. La hélice está relacionada con los pensamientos, el caracol con los sentimientos y el lóbulo con la materia, con los instintos. Digamos que el equilibrio sería 5 doceabas partes para la hélice, 4 doceabas partes para el caracol y 3 doceabas partes para el lóbulo. Cuando veamos alguna de estas tres zonas un poco más dilatada, querrá decir que la persona tiene predilección por ese terreno. Vamos a ver primero las personas con la hélice, es decir, los pensamientos, la hélice más dilatada. Son personas que si queremos conectar con ellas, será siempre a través de las vías del conocimiento, la inteligencia y la razón. Todo lo contrario a las personas con el caracol dilatado, muy emocionales, muy afectivas. Y si queremos conectar con ellas, será siempre por vías afectivas de los sentimientos, del compañerismo. Curiosamente las personas con el caracol muy dilatado también tienen cierta inclinación por la música. Y lo vemos en grandes artistas o genios de la música, como por ejemplo Beethoven, Mozart o también Freddie Mercury. Mostrando todos un caracol muy dilatado. Curioso, ¿verdad? Y por último vemos las personas con el lóbulo más dilatado que tienen preferencia por la materia, por la realidad concreta. Es decir, que disfrutan con una buena mesa, un buen vino, personas que les gusta la comodidad, el buen confort. No quiere decir que sean vagas o gándulas, sino que disfrutan de la calidad material, ¿no? Cuando el lóbulo está excesivamente dilatado, son personas extremadamente sexuales. Datos curiosos a tener en cuenta. Recordemos las tres zonas. La hélice, el caracol y el lóbulo. Unos datos curiosos y necesarios. Cuando la hélice de la oreja está mal cerrada, medio abierta o no existe trago en la oreja, la persona tendrá cierta dificultad a la hora de procesar los datos. También cierta dificultad en el habla y también para expresarse. Y también es curioso ver como cuando el lóbulo está separado de la cara, la persona es más dominante que cuando el lóbulo está pegado, que es más sumisa. Todo esto es información muy relevante y que parece a priori que puede ser una tontería, pero si lo contrastáis en la vida real, veréis que coincide bastante. Increíble, ¿verdad? Vamos a seguir. Bien, dicho todo esto, os voy a exponer cuatro orejas muy interesantes. Primero, la oreja de fauno, que termina en punta como un elfo. Son personas un poco de tendencia sarcástica o cínica, un poco traviesas. Les gusta el humor negro. Luego vemos la oreja enasa, la oreja desplegada. Son personas con tendencia a la violencia o la agresividad si se sienten heridas o atacadas. También vemos el lóbulo, cuando hay falta de lóbulo en la oreja, es cierta debilidad física, cierta propensión a las enfermedades. Por tanto, estaremos atentos o atentas a las señales que nos dé nuestro cuerpo. Luego, por último, vemos el signo de Frank. El signo de Frank es una línea horizontal en el lóbulo de nuestra oreja, lo cual nos habla de propensión a enfermedades cardíacas o del corazón, es decir, de ataques de corazón. También estaremos atentos las personas que tengamos esta línea. Pero, en fin, si tenemos una vida saludable y hacemos cierto deporte, un ritmo de vida que es sano, no debemos tampoco preocuparnos mucho. Si tenéis algún comentario, os leo y os contesto a la mayor brevedad. Bendiciones para todos y para todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!